AVIÉNTAME 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 Y esto es Pescadores Y perderme en tu cuerpo sin descanso Sabes que me gustas tanto Pero tú Perderme en tu fuego lento y tenso Que me quema la piel Atrápame en tu hoguera Piérdeme en ella, quiero tenerte Perderme en tu fuego lento y tenso Que me erice la piel Atrápame en tu hoguera Piérdeme en ella, quiero tenerte Y perderme en tu cuerpo sin descanso Sabes que me gustas tanto Pero tú Perderme en tu hoguera Gracias por ver el video.